La vida se encarga de poner las cosas en su lugar, inclusive con los rockeros, digamos, ¿no? Nosotros somos de una generación donde estamos viendo cómo es un rockero a los 70, a los 80 años, digamos, porque antes no existían. Claro, por supuesto, la vida ahí te pasa factura, ¿viste? Las rodillas no son las mismas. Yo digo que muchos rockeros pasan de ser drogadictos a hipertensos, digamos, ¿no? Entonces empiezan a vivir la vida del hipertenso, que es cuidarse con las comidas, hacer ejercicio, diabetes. Entonces, pero eso no quiere decir que cuando agarren una guitarra la hagan sonar como corresponde, ¿qué sé yo? Yo lo veo a Jimmy Page, que debe tener 70 y pico de años, el tipo agarra la guitarra y la descoce. Ahora, posiblemente sea hipertenso, posiblemente sea diabético, hasta bipolar si lo querés. Lo que pasa es que hay como una... Muchos crecimos con la idea de que el rock tiene que ser joven. Bueno, ahora también nos damos cuenta que puede ser viejo, digamos, ¿no? Pete Townshend en The Who, en My Generation, decía, prefiero morirme antes de llegar a viejo, y ahí lo tenés. En poco tiempo va a estar tocando en Argentina. Es decir, que también va mutando eso. Y el público, con su característica de cruel, ¿viste? Cuando ya no le sirve a un artista, va y busca otro. Punto, lo hace clarísima, ¿viste? Para el público, el músico de rock está ubicado en una góndola de un supermercado. Entonces, ¿viste? Si le sirve, va, lo consume, lo compra y listo, y se lo come. Ahora, cuando ya no le sirve o lo ve decrépito o no le cierra, va a la góndola de al lado y agarra uno más joven, digamos, ¿no? Es la crueldad que tiene el público y que los músicos deberían tenerlo claro, digamos, ¿no? Que son ellos los músicos, los esclavos del amo público.